La Biblioteca del Congreso Nacional presenta Agenda 2030 Bienvenidas y Bienvenidos ¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? Naciones Unidas respondió a esta pregunta a través de la Agenda 2030 que cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible conocidos por su sigla ODS que buscan favorecer a las personas, el planeta y la prosperidad así también fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia Chile suscribió este compromiso pero ¿cuánto ha avanzado en ello? En Agenda 2030 hoy conversaremos sobre el ODS 16 paz, justicia e instituciones sólidas Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas Para lograr el cumplimiento de los ODS es necesario contar con instituciones que pongan a las personas y al planeta en el centro de sus políticas y que faciliten contextos donde las sociedades puedan creer en ellas y se sientan amparadas por la justicia El fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de los derechos humanos es fundamental para lograr paz, justicia e instituciones sólidas así como también la reducción de la violencia, la seguridad y la consolidación de la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernabilidad mundial En el ODS 16, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas de la Agenda 2030 Naciones Unidas busca lograr el desarrollo sostenible poniendo fin a los conflictos armados los crímenes y asesinatos protegiendo la libertad de prensa y dándole la posibilidad a toda la ciudadanía de tener acceso a justicia e información pública Chile, en agosto de 2008 promulgó la Ley 20.285 sobre el acceso a la información pública la cual regula el principio de transparencia de la función pública el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado zanjando esta materia entre otros asuntos Sin embargo, ¿esta legislación está en sintonía con los desafíos de esta nueva década? ¿Cómo las nuevas tecnologías están influyendo en el fortalecimiento o debilitamiento de las instituciones públicas? ¿El acceso a la información es suficiente para garantizar una democracia realmente inclusiva y sólida? Hoy lo examinaremos junto a la abogada y magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías Romina Garrido quien es académica de la Universidad Adolfo Ibañez y de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile Romina, primero que todo ¿qué datos son considerados información pública? Nosotros tenemos una definición legal de qué debe considerarse información pública Esta definición parte en la Constitución Política en el artículo octavo que señala que son públicos los actos y resoluciones del Estado y también en la Ley de Acceso a la Información Pública se señala que todo acto documento fundamento complemento es un concepto amplio que sea elaborado por el Estado o que obre en poder de la Administración Pública es información pública ¿Y por qué es importante garantizar el acceso a esa información? Porque la información que produce el Estado es clave para que las personas puedan desde entender su funcionamiento poder acceder a beneficios públicos es información de base del sistema democrático y porque también nosotros tenemos que entender que el Estado se financia con los recursos de las personas que que componemos una sociedad y el control de esos recursos poder poder saber cómo cómo se gasta cómo se contrata que hace la Administración Pública es clave para para cualquier sistema democrático y para poder corregir y perseguir flagelos tan importantes como la corrupción en el Estado donde también interactúan personas y poder hacer un efectivo control control social control ciudadano y también para garantizar otros derechos como la libertad de expresión la libertad de reunión y el control de la información de las personas que maneja el Estado es indispensable que nosotros tengamos acceso a la información pública ¿Y cuál es la relación entre acceso a la información pública transparencia e instituciones sólidas? ¿Cómo se interrelacionen estas variables? Yo diría que la transparencia es un concepto amplio que puede englobar desde una actividad de una entidad pública es decir ser activamente transparente y proactivamente transparente o bien un ámbito pasivo de la Administración Pública de estar dispuesto para responder la solicitud de ciudadanas y de esa manera justamente se ha regulado la transparencia de la información en Chile bajo dos ámbitos una transparencia activa y una transparencia que hemos llamado pasiva o derecho de acceso a la información entonces las entidades públicas tienen la obligación sin que medie ninguna petición ciudadana de hacer pública cierta cierta información que está definida por ley y de responder solicitudes de las personas con ciertas excepciones esto es base para las instituciones sólidas fortalecer las instituciones en cuanto a que estas puedan responder a estas solicitudes y que finalmente el Estado realice el trabajo que tiene que realizar es clave tener transparencia en cuanto a que la transparencia es una cualidad de las cosas finalmente donde yo puedo ver a través de entonces si el Estado es opaco y yo no puedo hacer un control de la actividad estatal es bien difícil que podamos tener instituciones sólidas yo diría que la transparencia en estas dos facetas trae como consecuencia o tendrá como resultado el tener instituciones sólidas hasta el año 2009 si una persona tenía dudas o consultas sobre algún organismo encargado de la administración del Estado no tenía opciones para exigir respuestas ese año entró en vigencia la ley 20.285 sobre acceso a la información pública más conocida como ley de transparencia y el aparato público debió levantar las barreras a su información y a propósito de la mención de la ley la ley 20.275 sobre acceso a la información está en sintonía con las necesidades actuales de la sociedad chilena ¿por qué? Yo creo que está en sintonía pero también requiere de ciertos ajustes sin duda nosotros hemos sido uno de los países pioneros en América Latina en tener una regulación fuerte de acceso a la información que ha presentado algunas falencias desde el año 2008 por ejemplo se ha extrañado que esta naciera sin una política de archivo público el archivo público es un componente indispensable para que nosotros podamos mantener el acceso a la información pública entonces fue un problema para muchas instituciones durante su implementación poder cumplir con este mandato puesto que no no había por ejemplo una política clara de archivo requiere sin duda ajustes existe en el Congreso un proyecto de ley que se denomina transparencia 2.0 que busca que ciertas entidades públicas que no estuvieron en principio obligadas a la transparencia queden bajo el alero de esta normativa como por ejemplo el Congreso Nacional el Banco Central la Contraloría y órganos autónomos constitucionales porque partimos simplemente de regular la transparencia de la administración pública es decir de entidades que de alguna u otra forma estaban más cerca del ciudadano de las municipalidades los seremis los ministerios donde las personas van a hacer constantemente trámites y se dejó a una especie de regulación propia a estos órganos autónomos constitucionales pero hoy en día la transparencia es un requisito para todo el Estado para el poder judicial para el poder legislativo y para el poder ejecutivo y estos son los cambios que se están discutiendo en el Congreso hoy y que van de la mano también con fortalecer la participación ciudadana y con otras medidas que van a hacer que esta normativa quede un poco más a la altura de lo que estamos viviendo hoy un mundo mucho más conectado las personas mucho más demandantes de información redes sociales información que hoy fluye de una manera mucho más rápida entonces de repente someterse a procesos administrativos para obtener información es algo que no se condice con la realidad actual o con las expectativas de las personas que cada vez nacen conectadas a internet y que por lo tanto exigen que la información esté disponible mucho más rápido inmediatamente y no esperar todos los plazos que las leyes por lo general consagran para que se puedan ejercer estos derechos y cuando tú mencionas este archivo se refiere a la posibilidad por ejemplo de que cuando hay un cambio de gobierno de coaliciones que no son iguales en esa información sea visible y permanezca accesible para la gente porque claramente eso no ha sucedido en algunos momentos de nuestra historia reciente esa es la función de este archivo Sí el archivo público tiene por objeto mantener la memoria política legislativa administrativa de un país lo que nos ha sucedido y pasa muchísimo sobre todo con información online es que se pierde información cambia el gobierno y por ende cambia cambia la política cambia cambia todo finalmente y se pierde información se pierde la trazabilidad de lo que se estaba haciendo antes y el Estado finalmente es uno solo de cara a las personas aunque cambien ciclos políticos el Estado tiene que seguir cumpliendo sus mismas funciones por lo tanto la política de archivo público debería ser más o menos permanente cambiar a uno el ciclo político que está gobernando de un momento para otro los datos abiertos han salvado vidas han aportado a la investigación de la lucha contra el cáncer han sido parte de grandes investigaciones periodísticas y del desarrollo económico de grandes países ¿sabe qué son y por qué son tan impactantes en el mundo? Yora yéndonos hacia otro aspecto ¿qué son los datos abiertos? ¿cuál es su importancia? Los datos abiertos es información que se pone a disposición de las personas de todas las personas sin ninguna limitación es accesible técnicamente y legalmente también y presenta algunas características bien especiales es información reutilizable se puede utilizar y se puede redistribuir entonces es información que legalmente yo puedo volver a usar y no presenta limitaciones técnicas para su reutilización ¿y en esta perspectiva de qué manera el llamado gobierno abierto puede garantizar la protección de los datos personales de su población? Porque hay que saber diferenciar que no toda la información que tiene el Estado pese a que nosotros partimos conversando que tenemos un concepto amplio de información pública es propiamente tal información pública hay excepciones legales respecto de la cual las personas no tenemos derecho finalmente a acceder a cierta información y una de esa información son los datos personales que maneje el Estado a menos que exista otra norma legal que efectivamente diga que esos datos personales van a ser públicos por ejemplo la misma ley de transparencia ha señalado que la identificación de las personas que reciben un subsidio por ejemplo estatal es información pública entonces tenemos que entender la apertura gubernamental justamente en un equilibrio en el gobierno abierto lo que busca es cambiar el paradigma de gestión pública hacia un modelo de transparencia acceso participación y co-creación pero esto no puede hacerse vulnerando derechos de las personas particularmente el de la protección de sus datos y hay que pensar que los objetivos finalmente de un gobierno transparente es el control social no el control de las personas individualmente que componemos toda una sociedad uno de los principios del gobierno abierto como tú mencionas es la promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones desde tu punto de vista ¿de qué demanda la ciudadanía hoy en nuestro país respecto al acceso a la información pública? desde mi perspectiva tenemos que pasar más allá de una transparencia documental que es lo que se ha regulado en la ley 20.585 desde el año 2008 una ley que por cierto ha sido súper positiva en nuestra sociedad y hemos sido un ejemplo a nivel latinoamericano de cómo Chile ha logrado avanzar en políticas de transparencia sino que avanzar a una transparencia proactiva el Estado cada vez está usando más tecnología se está incorporando las tecnologías de decisiones automatizadas la inteligencia artificial y acá ya no estamos pensando en una interacción entre personas simplemente sino que también en interacciones entre sistemas tecnológicos y personas y las personas requieren conocer la manera en que se ocupan su información la forma en que se toman esas decisiones más allá de una transparencia meramente documental que es lo que tuvimos en un principio que era que se yo publicar los sueldos de los funcionarios las funciones de los órganos las resoluciones y los actos sino que pasar de una transparencia más vinculada a la explicación a la justificación un poco menos burocrática y que permita a las personas entender el porqué y para qué se toman ciertas decisiones públicas más allá de los actos administrativos mismos La pandemia puso en evidencia la necesidad de contar con datos que permitan la co-creación de soluciones entre el gobierno y la población en ese sentido ¿qué crees que se requiere para promover esa colaboración sin vulnerar la protección de los datos personales? Yo creo que es base en la construcción de confianza y si uno mira todos los índices de cómo ha ido decayendo la confianza pública en el Estado desde hace unos 10 años atrás las cifras son un poco alarmantes en cuanto a que las personas confían menos en la forma en que se tratan sus datos la forma en que se gastan los recursos y están un poco decepcionadas desde lo político hasta del Estado mismo muchas veces y yo creo que recomponer estas confianzas a través de por ejemplo tener una normativa que le garantice a las personas el cuidado de sus datos personales que ha sido algo que el Estado ha rezagado desde hace muchísimos años tiene que ir a la par también con la transparencia y con la apertura de la información y también creo yo que es importante reconstruir las confianzas respecto al gasto una de las modificaciones que se discute también en el Congreso tiene que ver justamente con avanzar hacia una transparencia también fiscal de cómo se gastan los recursos específicamente más que saber cuántas personas hay contratadas cuántas resoluciones se publican las personas quieren entender cómo se gasta el dinero público y si vamos a avanzar cada vez a un Estado más grande esto nos trae mucho más desafío en materia de transparencia en materia de rendición de cuentas y no veo muchas veces que ambas cosas vayan de la mano como si por ser el Estado estuviéramos frente a un ser virtuoso y al contrario tenemos que estar frente tenemos que estar mucho más alerta porque cuando el dinero no es de nadie muchas veces se tiende a malgastarlo y tener herramientas de control social es clave para reconstruir confianza y esto se ha visto por cierto durante la pandemia y también el hecho de ir implementando cada vez más tecnologías que permitan a las personas ya no tener que asistir a una oficina pública sino que poder también tener una relación con el Estado mucho más cercana a través del uso de tecnología se aprobó el año pasado en el Congreso la ley de transformación digital que si bien tiene varios pasos más que cumplirse y reglamentos que dictarse esperemos que realmente sea un cambio en la administración tecnológica porque venimos escuchándose muchos años de la modernización del Estado pero las políticas van cambiando con cada gobierno entonces yo creo que ya se requiere algo un poco más estable en el tiempo y que realmente permita acercar el Estado a las personas a través de las tecnologías hoy en día todo el tiempo estamos conectados entonces pasamos mucho más tiempo en redes sociales que conociendo lo que el Estado hace por nosotros y creo que falta esa conexión muchas veces entre las personas y sentirnos también más parte de la sociedad a la que formamos parte existe una atmósfera en el medio de nuestra actividad política es una atmósfera de sospecha de las instituciones en todo orden de cosas y de todas las instituciones y frente a estos desafíos ¿crees que tal como propone la Agenda 2030 durante la próxima década logremos crear instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas en todos los niveles con el fin de reducir considerablemente la corrupción? Yo creo que va a depender al menos se han hecho algunos esfuerzos por institucionalizar estos compromisos generar responsables en el Estado hay varios ministerios a cargo de particularmente el cumplimiento del ODS 16 y que tiene un componente de acceso a la información pública y que si seguimos por este camino de modernizar nuestra ley de acceso a la información por fin tener una ley de protección de datos personales que no es la otra cara del acceso pero forma también parte importante de poder generar conciencia en las entidades públicas del cuidado de los datos de las personas porque gran parte de la información que el Estado maneja es información de nosotros mismos entonces esta construcción de confianza va a generar yo estoy segura más compromiso cívico entre las personas y el Estado donde vivimos y finalmente podríamos llegar a tener finalmente a poder cumplir estas metas que son súper ambiciosas pero que si seguimos por un camino ordenado menos polarizado creo yo justamente estamos en un tiempo súper crispado en Chile de muchas divisiones y que siento yo que tenemos que volver a mirarnos como sociedad finalmente y ver que realmente tenemos que aprender a convivir con todas las ideas y que esa es la única forma que nos puede llevar de partida a ser un país más desarrollado con mejores oportunidades para todos y por supuesto con el control que corresponde para las autoridades estatales es un desafío grande yo creo que la respuesta no la tengo pero creo que si seguimos en esa senda de ir generando normativas que más que coarten a los ciudadanos les den muchas más libertades podemos llegar a tener instituciones fuertes si bien tú lo haces bozado me gustaría que pudiéramos cerrar esta conversación con una pregunta sobre la proyección de Chile a nivel latinoamericano en estos temas ¿qué crees que se necesita para que Chile se transforme en un líder a nivel latinoamericano tanto en el acceso a la información pública como en la protección de datos de su ciudadanía? Yo diría que vamos por un buen camino y que ojalá no debiéramos perderlo en discusiones de pelea chica o en polarizaciones que muchas veces vemos en redes sociales hemos hecho un buen camino de acceso a la información en poco tiempo un camino que tampoco fue fácil hay que pensar que un par de años antes que tuviéramos ley de transparencia el estado por decreto declaraba información secreta y tuvimos que cambiar un paradigma de apertura de información algo que fue muy positivo por el lado de los datos personales Chile sí ha estado al debe respecto a todos los países de la región y siempre ha mirado el tema de protección de datos desde una óptica un poco más estrecha por decirlo así con un discurso de que la protección de datos es la otra cara de la transparencia como que fueran cosas opuestas y no son cosas opuestas son cosas complementarias y de hecho estando en un mundo tan conectado nosotros tenemos que tener el control de nuestra información personal no solamente de cara al estado sino que de cara también a las empresas de cara a las plataformas que usan nuestra información entonces creo que por el lado de acceso a la información vamos por un camino mucho más adelantado como te comentaba ya discutiendo la transparencia 2.0 muy cerca de consagrar el acceso a la información pública como un derecho fundamental en un camino constitucional que creo que va a considerar ambas cosas pero en el camino de la protección de los datos hemos tenido un enfoque mucho más relajado por decirlo de alguna forma y donde los políticos no han podido entender la importancia hoy en día en un mundo totalmente conectado del control de la información de las personas tanto para protegernos de las grandes empresas como para protegernos del mismo estado finalmente cuando podrían haber abusos o un manejo indebido de la información creo que si nosotros logramos encauzar este debate que lleva muchísimos años podríamos quedar en un top de Latinoamérica finalmente porque ha sido el único talón de Aquiles que hemos tenido respecto a estos temas tenemos una contraloría que es fuerte estamos pensando en nuevas normas de acceso pero en los temas de datos personales nos hemos quedado bastante estancados y todos nos han pasado por encima con leyes mucho más robustas con autoridades reguladoras así que espero que el Congreso que tiene el rol en este sentido el proyecto está en el Congreso con diversas urgencias legislativas la última de hace unos tres días atrás le tome la importancia a este tema independiente de los vaivenes políticos del día a día de un estado de pandemia y que entendamos que hay discusiones que son a largo plazo como esta y que muchas veces la agenda legislativa se va topando de cositas un poco más pequeñas o de discusiones más contingentes cuando hemos dejado estos temas un poquito resagados Muchas gracias Romina por tus inspiradoras reflexiones Gracias Sofía Agenda 2030 es un podcast del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional Nos encontramos pronto en una nueva edición de Agenda 2030 de Agenda